¡Cantéme es Ford! ¡Lisa! ¡La más obra al cor! ¡Lisa! ¡Cantéme es Ford! ¡Cantéme es Ford! ¡Cantéme es Ford! ¡Lama sobre al cor! ¡Cantéme es Ford! ¡Cantéme es Ford! ¡Cantéme es Ford! ¡Lama sobre al cor! ¡Cantéme es Ford! ¡Lisa! ¡Cantéme es Ford! ¡Lama sobre al cor! ¡Lisa! ¡Cantéme es Ford! ¡Lisa! ¡Lama sobre al cor! ¡Lisa! ¡Cantéme es Ford! ¡Lisa! ¡Lama sobre al cor! ¡Lisa! ¡Cantéme es Ford! ¡Lisa! ¡Lama sobre al cor! 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 ¡Lisa!